Esa es una estrategia que no solo utilizan los militares, sino que también los estados es lo que aplican. Es una manera fácil de resolver un tema que está caliente en un área y dar resultados como procurador. Creo que él estuvo haciendo su labor políticamente para poder tener continuidad. Esa es su manera de trabajar, buscando inocentes, procurando para poder involucrarnos, no es la solución. Y no es la solución porque hay familias, el tejido social, en esos sentidos, esta vez como esta. Y no es la manera en la que va a resolver la inseguridad.